¡Eh! 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 ¡Marco! ¿Te has fijado? ¡Vaya mano! ¡Vaya mano más ligera que tiene! Tranquilo, mamá. Tranquilo. Hay que ver, no nos podemos despistar. Como lo dejamos Marcos, nosotros le llamamos Marcos, el menera, el terror de las nenas. Porque siempre está, la mano es una serpiente. ¿Verdad que sí, nadie? Es una serpiente. No, sí, nada. Y con cacabeles y todo. Familia, voces de la cumbia que me trae, entre la flaca y la gorda. ¡Ahí va, joven! Entre la flaca y la gorda, yoco, cualquiera campaño. Y la flaca perjudica, y la gorda me hace daño. Cuando bailo con mi gorda, como un gancho, como un gancho, como un gancho, como un gancho. Y cambio con la traquita, que ya me brinda con el gancho. ¡A ver, no me trae, no me trae, no me trae, no me trae, no me trae. ¡A ver, no me trae, no me trae, no me trae, no me trae, no me trae. Y es que a las dos, caballeros, siempre que están diciendo, oye, que me voy a bailar contigo, ay, pero con quién, pero con mí, yo soy. Siempre que yo voy al baile, bailo, canto, rinco y gozo, mamando con mis amigos y yo me siento bien sabroso, ay mamá. Tengo una novia bien blanca, pampa, y la he pegado con ella, que siempre se destaca, mi franquita es una estrella. Bueno, yo soy una franca, yo me siento enamorado, mi hueso es una bonita, la gorra tiene peso, mucha carne y poco hueso. Y no me voy a escuchar eso, la gorra tiene un sabor que tiene su pedazo, cuando va a ir a costeña. Y no me voy a escuchar eso, la gorra tiene su pedazo, la gorra tiene su pedazo, la gorra tiene su pedazo, la gorra tiene su pedazo. Y no me voy a escuchar eso, la gorra tiene su pedazo, la gorra tiene su pedazo, cuando va a ir a costeña. Aplauso para la gente bien fuerte, señores. Aplausos. Aplausos.